Ya hablamos sobre Berrini y Borromini, los dos gigantes de la arquitectura barroca en Roma Y también dijimos que estos artistas se odiaban Lo que ustedes no saben es que ambos en varias oportunidades Trabajaron lado a lado, conjuntamente con otros artistas En una oportunidad durante la construcción de la Basílica de San Pedro Se decidió que se construyera un baldaquino sobre la tumba de San Pedro ¿Los baldaquinos qué son? Son una especie de templete conformado por cuatro columnas Más una cúpula plana Que se utiliza de cierta forma para cobijar el altar de la iglesia A ver, para, 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 para ¿Cómo es? Un templete Son cuatro columnas más un techo Un techo corto Ese techo tiene que cobijar a los obispos, a los padres religiosos Cuando están dando la misa durante el altar de la iglesia Esta obra arquitectónica apareció en los inicios del arte cristiano Y su nombre deriva, escúcheme, su nombre deriva de la ciudad de Bagdad En Irak Porque en esta ciudad del Medio Oriente Se creaba un tejido que se usaba como techo del baldaquino De ahí viene baldaquino, baldaquino, baldaquino en italiano Entonces se decidió crear este nuevo baldaquino Obviamente hubo una competencia muy fuerte para obtener el encargo de crear esta obra Borromini era posiblemente el indicado Él podía haber creado esta estructura Pero cuando Maffeo Barberini fue electo Papa Urbano VIII El elegido fue, sin duda alguna, Gian Lorenzo Bernini Borromini estaba furioso Pero la historia de esta obra no termina ahí Bernini, para crear esta gigantesca obra de ingeniería y arquitectura Que después la voy a mostrar Necesitaba las ideas de Borromini Y así fue como se creó el baldaquino de San Pedro Pero Bernini siempre dijo que él era el único creador de esta obra Hoy en día se sabe que los dibujos del baldaquino son de Borromini Ah, no, 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 no ¿Cómo querés que nosotros tengamos bien la cabeza? ¿En qué año era esto? 1630, 1640 Olvidate, ¿sabés? ¿Qué querés? ¿Qué querés que recibamos? ¿Se acuerdan de la poli Daphne que mencioné en el capítulo anterior? Sí Bueno, el trabajo escultórico sobre las hojas, las ramas y el tronco de Daphne Fueron realizados por el escultor Giuliano Fileni Pero otra vez Bernini tomó el crédito por toda esa obra Quizás la idea de Bernini de monopolizar la creación de todas sus obras Es una de las razones de por qué tenía tantos enemigos Bernini era ávido para tomar el trabajo Las ideas de otro artista con quien trabajaba E incluso en una ocasión tomó la esposa de un colaborador y artista Mateo Bonarelli No, ya tenía, ya tenía todos los vicios Tenía todos los vicios La chica se llamaba Constanza Bonarelli Era una chica hermosa Constanza Bonarelli fue la gran amante de Bernini De hecho, durante su gran amorío, Gian Lorenzo realizó un busto de ella Los bustos en general son esculturas bastante respetables Que nos muestran cómo era tal persona Sin embargo, este busto es más seductor que respetable A diferentes otros bustos que existieron en la historia O los bustos que creó también Bernini Él creó por ejemplo un busto de Luis XIV De gente importante cardenal Ya mencionábamos Gimbelburgese Y uno ve esta obra, este busto Y al principio parece ser un lindo retrato Pero cuando vemos los labios de Constanza Y sobre todo su vestido Que en una parte está desabotonado Y abierto Y entonces vemos Y entonces vemos que este retrato de Constanza Es un retrato íntimo Privado Para que solo lo puedan ver los amantes No obstante Había un rumor en ese entonces Que estaba recorriendo toda Roma Constanza no era solamente la esposa de Matteo Bonarelli O la amante de Gian Lorenzo de Bernini Ella tenía otro amante ¿Quién era este amante? Decime que vos, Romini, me mato No, no, no es borromini No, claro No es borromini Parece ser que se trata de Luigi Bernini El hermano de Gian Lorenzo Sí, sí, sí Y con esto terminamos este capítulo Aunque les digo que este historiante Gian Lorenzo y Constanza No va a terminar bien Pero no quiero seguir dando detalles ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.